El primer gran premio de Mónaco se celebró hace 95 años. El circuito ha cambiado mucho desde entonces, pero el trazado básico sigue siendo el mismo y eso se ha convertido en un problema para Mónaco con los coches actuales de la Fórmula 1. Porque lo que podía funcionar hace 30 años ya no es adecuado para mucha gente hoy en día. Mónaco se ha convertido en una procesión los domingos, porque sencillamente ya no es posible adelantar con los coches grandes y los frenos perfectos. Por eso siempre hay voces que se preguntan si Mónaco debe seguir en el calendario de la Fórmula 1. El jefe del equipo Red Bull, Christian Orner, cree que es imperativo estudiar posibles cambios para asegurar el futuro de Mónaco, porque en su opinión, tal y como está actualmente, la carrera no tiene mucho sentido para él. Corremos aquí por la historia y el patrimonio. Es un lugar fenomenal y ganar aquí da mucho prestigio, dice, enumerando las ventajas. Pero la carrera se ganará mañana en la calificación. El domingo apenas tiene valor, y eso tiene que cambiar, según él. Según Orner, hay dos opciones, o cambian los coches o cambian la pista. Pero hacer los coches más pequeños con el nuevo reglamento de 2026 no está en los planes. Así que probablemente haya que trabajar en la pista. Para tener una carrera realmente entretenida aquí, tenemos que estudiar la posibilidad de abrir quizá algunas zonas que puedan ofrecer oportunidades de adelantamiento, afirma. Los coches son cada vez más perfectos y las zonas de frenado cada vez más pequeñas. Se necesitan zonas en las de que haya cierto riesgo y en las que se pueda adelantar. Con estos coches, hay que tener mucha suerte para adelantar, dice Orner. Pero creo que la Fórmula 1 es consciente de ello. Y estoy seguro de que lo mismo se aplica a Mónaco. Pero para proteger los próximos 70 años aquí, obviamente tiene que haber algún desarrollo.